Lo que has hecho, ¿dónde está el bordo? Aquí está, vale, vale, lo que has hecho aquí con esta Vale, tangente de alfa más 1 partido tangente de alfa menos 1 La idea que has tenido es coger y decir, a partir de ahora voy a poner seno de alfa como S Y coseno de alfa como C, vale, porque me irrita mucho Entonces ahora voy a poner S partido C más 1 Que claro, para hacer como un denominador voy a poner coseno partido coseno, ¿vale? Vale, entonces aquí este, este de aquí, es seno partido coseno, 3 cuartos del mismo ¡Eh! Menos C partido C, ¿sí o no? Entonces, pues ¿qué pasa? Yo ahora esto, entonces ahora lo junto todo Entonces ahora esto me queda seno más coseno partido seno menos coseno ¿Por qué? Porque tanto el coseno como las operaciones se emitían los cosenitos, ¿vale? No vale, claro, si ahora nosotros nos ponemos ya está, es que está acabado ¿Por qué? Porque fíjate, si yo tengo ahora seno de alfa más coseno de alfa partido seno de alfa menos coseno de alfa Tú fíjate aquí, ¿vale? El poder del corazón Si yo cojo y derivo esto, ¿vale? La derivada del seno es? La derivada del seno es? Coseno Ah Perdón La derivada del coseno es? Menos seno Muy bien, entonces, más seno, ¿no? Pues fíjate, la derivada de lo de abajo no es lo de arriba Ya está Logaritmo neperiano de seno de alfa menos o seno de alfa Mala cosa, ¿eh? Ya está ¿Has visto? O sea Total, ¿eh? Total Es la primera idea que he tenido, ¿eh? Ya, pues por eso yo he dicho, pero no entiendo por qué No entiendo por qué